Bueno, buenas tardes a todos. Estoy como un plan, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, ya me conocéis, soy como soy, sería más fácil sin tener que leer, pero tampoco me quiero dejar nada, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acudir a escucharnos lo primero de todo. Soy Enrique Villafranca y me presento como candidato a la Alcaldía por la agrupación Buñuel Independiente. Somos un equipo de 12 personas, ahí tenemos a Miguel, Isabel, Susana, Chus, Manolo, falta Leticia que no está por asuntos personales, Marta también, que la conocéis todos, que falta también. Conchi, Raúl, Juan y Sergio, al aparato. Y bueno, queremos compartir con el pueblo de Buñuel un proyecto muy ambicioso y a la vez muy necesario. Contamos con ilusión, pero sobre todo con ganas de trabajar. Las cosas grandes solo se consiguen, con trabajo constante y en equipo. Queremos construir, mejorar, crecer y progresar. Somos un equipo de personas con inquietudes preocupados por nuestro pueblo y prueba de ello es que cada uno de nosotros pertenecemos a alguna asociación. Estamos presentes en el Consejo Escolar, en APIMA. Llevamos a cabo labores de voluntariado. Participamos en la preparación de las fiestas de la juventud. Pertencemos al grupo de apoyo de la Javierada, gigantes, cabalgata y otras muchas actividades. Y hemos decidido aunar todas estas inquietudes y ganas de trabajar, ilusión y deseo de progresar, formando una agrupación independiente que trabajará por Buñuel. Si depositáis vuestra confianza en este equipo, nuestro compromiso es el de trabajar por lograr este proyecto con un espíritu conciliador, de respeto, de compañerismo y de trabajo. Antes de nada, quiero aclarar unas cuestiones que se han comentado e incluso publicado en algunos medios sobre mí y sobre esta candidatura. La primera que voy a aclarar es que se difundió y se publicó en un periódico en concreto en el diario de noticias una noticia que decía en cuatro municipios donde no se presenta como PP se han creado nuevas formaciones para estas elecciones con militantes que han abandonado UPN en los últimos meses y son cercanos al PP. Yo creo, como todos veis, que ninguno de los que estamos aquí pertenecemos o hemos pertenecido a UPN. Entonces, yo cogí el teléfono y personalmente llamé al periódico y hablé con el periodista que firmó la noticia y tras pedirle que contrastara esta información y que rectificase, así lo hizo. Al día siguiente publicó en el artículo publicado ayer con un titular UPN se señalaba por error que había cuatro nuevas formaciones políticas que se presentaban en las elecciones en la órbita del PP cuando no es así. Buñuel Independiente no está integrado por antiguos militantes de UPN ni está en la órbita del PP. Somos un grupo independiente sin siglas sin partidos sin obligaciones de ir a las urnas con nadie pero con ganas e ilusión por trabajar pensando en Buñuel. Ese es nuestro objetivo todos me conocéis y creo que a los demás también. Lo segundo es que quiero que se ha dicho también por ahí que soy una persona que me sobra voluntad pero que no voy a ser capaz. Es cierto que no he ido a la universidad y que tengo la FP pero si algo me caracteriza es mi capacidad de trabajo de empeño y de optimismo. Ya me conocéis. Además no estoy solo cuento con un equipo en el que cada uno hace su aportación como he dicho antes pertenecemos a las asociaciones. Y por último tengo que aclarar que no tenemos que decir nada pero nada de los demás partidos y de los demás candidatos. No buscamos difamar a nadie. Solo queremos trabajar. Deseamos que todo el potencial que poseen aquellas personas que nos han difamado lo demuestren en el ayuntamiento trabajando codo con codo con nosotros. Porque ¿en qué consiste esta campaña? ¿En formar un ayuntamiento que trabaje por Buñuel? ¿O en desacreditar? ¿Difamar? ¿O intentar dejar fuera de juego al resto de candidatos? Porque creo que ya vale, ¿no? Vamos, eso pienso yo. Yo quiero entrar al ayuntamiento a trabajar. Yo y todos que estamos aquí. Y lo digo en la presentación. Nuestro espíritu es conciliador de respeto, de compañerismo y de trabajo. Y ahora vamos a dar paso a la presentación de nuestro proyecto, ¿vale? Venga. Vamos a... Aquí pasamos a Juan. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradezco vuestra asistencia a este acto. Mi nombre es Juan Antonio Pérez y junto con mis compañeros y compañeras formo parte del Grupo Buñuel Independiente. Quiero empezar haciendo un capié en uno de estos objetivos. Escuchar y tener en cuenta las aportaciones e incluso quejas y sugerencias de nuestros vecinos y vecinas. Para ello, además de contar con todas las asociaciones que hay en nuestro pueblo, queremos crear comisiones de agricultura, anadería, empresarios, comercio, hostelería, juventud, autónomos. Con el fin de poder mantener reuniones periódicas en las que nos aporten sus inquietudes y desde el ayuntamiento poder tenerlas en cuenta. Por otro lado, quiero hablar del tema de urbanismo. En cuanto a las necesidades y mejoras, cabe destacar estudiar junto a la policía local la mejora de todo aquello relacionado con la señalización vial, señales de tránsito, pasos de cevera, aparcamiento en las calles y vados. Descongestionar el aparcamiento de vehículos en algunas calles de la localidad. Valorar y realizar nuevos párquines. Mejorar el tránsito y hacer más atractivo el paseo de las damas. Además de ser un camino muy transitado por vehículos agrícolas, es muy transitado por villandantes. Por lo que hay que velar por su seguridad. Se puede plantear ampliar el alumbrado y mejorar la señalización. Promover viviendas de protección oficial junto con el gobierno de Navarra según demanda. Para ello es importante la creación de suelo urbanizable en nuestra localidad. Se deben estudiar distintas opciones. Ayudar en la rehabilitación de viviendas especialmente en el casco antiguo. Queremos acercar hasta Buñuel el servicio que se ofrece en la casa del reloj para conocer condiciones y facilitar los trámites. Mejorar distintos aspectos de plazas, jardines y calles de la localidad aumentando la zona verde y conseguir un vuelo más atractivo. En cuanto a la residencia de ancianos tener en cuenta la gran cantidad de necesidades y mejoras que requiere el centro. Por ejemplo accesibilidad de ambulancia y las necesidades de infraestructuras de interior. Y por último quiero destacar los edificios que posee el ayuntamiento darles un uso adecuado. Por ejemplo el edificio de pisos de los maestros. Buscar una solución y estudiándolo porque debido a su ubicación no es fácil. Al estar ubicado en el colegio no puede estar habitado y por tanto su uso es limitado asociaciones y clases extraescolares. Para todo ello necesitamos vuestro apoyo y que vengáis a votarnos el día 28 de mayo. Muchas gracias. En estos momentos tiene la palabra aquí el compañero Sergio. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos muchas veces por venir vamos a hablar un poco del proyecto de lo que me toca a mí de la parte de industria primero me quiero presentar porque habrá gente que no me conozca me llamo Sergio Díaz soy natural de Marcilla y estoy casado y tengo dos hijos mi formación académica es ingeniería técnica industrial y mi profesión es técnico superior de prevención de riesgos laborales tengo experiencia de 25 años en el sector de consultoría de empresas y pienso que por mi experiencia y mi formación puedo aportar para que Buñuel mejore en el área de industria del Ayuntamiento de Buñuel vamos a pasar a proponer las cinco medidas de mejora que pensamos que hacen falta para mejorar el tejido industrial actual de Buñuel primer punto sería la ampliación del polígono industrial de Buñuel nuestro polígono en el pasado fue un polígono referente en la zona hoy en día nuestro polígono se ha quedado obsoleto y se ha quedado pequeño prueba de ello es que tenemos empresas importantes que están decidiendo marcharse a Tudela porque no tienen espacio para ampliar esto es una cosa que no se puede tolerar por lo tanto vamos a estudiar las posibilidades que tenemos de ampliación de nuestro polígono para dar cabida a las empresas que quieran venir a instalarse en nuestro pueblo también trabajaremos en modernizar nuestro pueblo para que sea más atractivo a las empresas que vayan a venir como sabéis esto es un proyecto muy ambicioso por lo tanto solamente con el pueblo de Buñuel con el ayuntamiento de Buñuel no es posible tenemos que contar con el gobierno de Navarra con el gobierno de Navarra tenemos que tener un buen contacto con ellos y ver si la posibilidad de ampliación es factible como segundo punto será mejorar las ayudas a las empresas queremos establecer ventajas fiscales y facilitar la tramitación administrativa para que las empresas puedan venir a nuestro polígono y no decidan irse a otros pueblos cercanos el tercer punto será mantener un buen contacto con las empresas es vital mantener un buen contacto con las empresas tenemos que conocer de primera mano cuáles son las necesidades de las empresas y estar con ellas si las empresas crecen nuestro pueblo crecerá por lo tanto queremos crear una comisión de industria para tener un contacto periódico con ellas y mantener reuniones periódicamente el cuarto punto es fomentar la formación profesional es fundamental fomentar la formación profesional para que nuestros hijos puedan acceder a un puesto de trabajo y los trabajadores en activo puedan reciclarse y acceder a puestos de trabajo mejores por lo tanto valoraremos las necesidades de nuestras empresas y promocionaremos formación profesional a medida de las necesidades en nuestra aula de formación a día de hoy esta aula está infrautilizada por último queremos también mejorar el acceso a nuestro polígono a día de hoy el acceso al polígono es un cruce muy peligroso prueba de ello es que hemos tenido muchos accidentes de tráfico y queremos que esto no suceda por lo tanto queremos quitar el cruce que tenemos actualmente para acceder al polígono y construir una rotonda para el acceso trabajaremos para que todas estas medidas de mejora se cumplan lo único que necesitamos es de vuestro apoyo así que os pedimos el voto para el día 28 muchas gracias bueno buenas tardes gracias por venir a todos a nuestra presentación de candidatura aunque la mayoría ya me conocéis me llamo Raúl Becerra tengo 40 años como veis soy una persona joven pero tengo muchas inquietudes y me he animado a formar parte de este proyecto con un objetivo trabajar estos próximos cuatro años en equipo para mejorar nuestro pueblo Buñuel quiero y tengo mucha ilusión en dedicarme y desempeñar lo mejor posible una tarea tan noble y honrada pero de mucho trabajo y responsabilidad como es el ayuntamiento en mi caso me gustaría trabajar en el área de deportes un área en la cual no he tenido la oportunidad de formar parte hasta ahora de ningún cargo de dirección pero tengo que decir que vivo el deporte con pasión y con la ayuda de mis compañeros seguro que desempeñaremos una bonita gestión con mucha transparencia e intentando ofrecer a todos los ciudadanos los mejores servicios posibles en Buñuel gozamos de unas buenas instalaciones abarcando gran cantidad de infraestructuras deportivas para poder ofrecer una amplia gama de actividades y creo que nos estamos sacando el fruto necesario instalaciones que además están muy bien concentradas y con grandes espacios como son el gimnasio el frontón la pista de pádel las piscinas todas ellas concentradas en muy poco terreno algo muy positivo todo esto ha sido fruto del trabajo de legislaturas anteriores y que ahora nosotros queremos mejorar para los vecinos para que los vecinos y vecinas de Buñuel puedan disfrutar de ellas y de una actividad tan importante para edades muy tempranas como es el deporte por lo tanto nuestro objetivo es sacar el máximo rendimiento a las instalaciones realizando una serie de cambios y mejoras y que ofrezcan todo tipo de actividades para gustos de edades y personas en primer lugar creación de una nueva pista de pádel tan necesaria y demandada la actual pista de pádel está ubicada dentro de las instalaciones de escolares y limita mucho su uso y claro cuando hay estas escolares pues hay días también que se pierden porque no se pueden usar debido a las clases de pádel se analizará un lugar adecuado para su ubicación y así facilitar su uso en cualquier horario mejoras en el gimnasio algo también muy demandado por los usuarios ampliaríamos y mejoraríamos las nuevas máquinas mejorando también su mantenimiento porque cuando se fastidian pues tarda mucho en arreglar e intentar una reorganización de espacios porque con el tiempo se ha quedado pequeño mejorar las instalaciones de la piscina césped, baños, duchas e incluso intentar facilitar la entrada a las instalaciones desde otros puntos mantener contacto permanente con los miembros del club deportivo Buñuel y así escuchar y poner en práctica sus demandas y necesidades seguir impulsando el deporte femenino que ya está muy en auge en nuestra localidad promover y fomentar con otros ayuntamientos de la zona y con el gobierno de Navarra una amplia gama de deportes para nuestros niños que estarían abarcadas en las actividades extraescolares y para jóvenes y adultos intentar cambiar el horario de las instalaciones deportivas para ofrecer un horario continuo y los siete días de la semana e impulsar gracias a las nuevas tecnologías nuevos canales de comunicación para poder escuchar y estudiar las posibles demandas o mejoras que soliciten nuestros vecinos seguramente seguramente me dejaré me dejaré muchas mejoras para realizar pero que sepáis que estamos dispuestos a escuchar y a dialogar y dentro de nuestras posibilidades hacer realidad aquello que queréis mejorar y que queréis disfrutar en vuestras manos está que salgamos elegidos el próximo 28 de mayo y que yo pueda dedicarme el pleno a esta labor que tanto deseo los próximos cuatro años os animo a que reflexionéis y votéis lo que sea mejor para nuestro pueblo gracias hola buenas tardes soy Conchi Fraile y también os agradezco que hayáis venido a escucharnos yo os voy a hablar de nuestra propuesta en educación y cultura en cuanto a la educación nos comprometeremos con la educación mediante el contacto y la colaboración con toda la comunidad educativa estudiantes educadores padres de familia dirección del centro y administración se trata de mejorar todos los aspectos relacionados con el proceso educativo tanto en el centro educativo como en la educación ciudadana ya que se trata de que los niños se integren en la ciudadanía por tanto hay que mantener reuniones tanto con la guardería como con el colegio y el instituto de cortes y formar parte del consejo escolar de esta forma estaremos al tanto de las necesidades del centro y se podrán satisfacer en función de las prioridades la relación ha de ser fluida teniendo en cuenta que el centro de todo este proceso son los niños conjuntamente con Apima se llevarán a cabo charlas talleres jornadas cursos que sean de interés tanto para los niños como para sus familias hay que facilitar desde el ayuntamiento todas las actividades que lleva a cabo Apima actividades lúdicas festivas durante los periodos vacacionales el comedor escolar que nos gustaría mantenerlo y poder unificarlo con la guardería y lo mismo con las actividades extraescolares nos gustaría ampliar la oferta de actividades extraescolares a nivel deportivo a nivel de idiomas a nivel artístico teniendo en cuenta campos como la pintura el teatro la literatura la cocina la fotografía en cuanto a la escuela de música nos gustaría conocer las demandas de las familias y se podría plantear la compra de algún instrumento nos gustaría crear espacios donde confluyan niños jóvenes adultos ancianos produciéndose así una interacción muy enriquecedora son las personas mayores las que poseen la sabiduría la experiencia y el conocimiento de nuestras costumbres y tradiciones locales se plantearían jornadas para compartir tiempo y experiencias otro aspecto sería el impulsar el voluntariado que nuestros niños y jóvenes nazcan y crezcan valores esenciales para nuestra sociedad como son el respeto la empatía la solidaridad y el altruismo desde asociaciones locales como Cruz Roja Asociación Española contra el Cáncer y sumando otras como Cris contra el Cáncer Amimet y muchas más sus profesionales nos pueden acercar hasta grupos con necesidades mediante charlas talleres simulacros y visitas son actividades en las que se puede ayudar a los demás y además enriquecen el individuo queremos que niños y jóvenes adquieran hábitos saludables y eviten conductas nocivas con la ayuda de profesionales sanitarios de la policía guardia civil asociaciones que dedican su tiempo a respetar la naturaleza el medio ambiente y los animales es importante que conozcan cómo cuidarse y cómo cuidar su entorno siendo muy importante la educación ciudadana fomentaremos proyectos dirigidos a educar en la igualdad y ya por último es fundamental mejorar la convivencia apoyando iniciativas en contra del acoso al escolar y potenciando conductas ejemplares teniendo muy en cuenta que somos los adultos los que debemos dar un buen ejemplo de ciudadanía y convivencia en cuanto a cultura vemos necesario construir una casa de cultura que sea amplia moderna con buena acústica y que pueda albergar distintos proyectos culturales promoviendo y mejorando la oferta cultural para Buñuel desde teatro cine espectáculos musicales como pueden ser audiciones conciertos recitales y queremos que nuestras asociaciones culturales de Buñuel puedan llevar a cabo distintas actividades en esa casa de cultura con dichas asociaciones se mantendrá contacto permanente para conocer sus necesidades y proyectos ya que son asociaciones que enriquecen el panorama cultural de Buñuel proponemos llevar a cabo distintas semanas culturales a lo largo de todo el año con distintas temáticas y adaptándonos a los gustos de los vecinos de Buñuel también nos gustaría reordenar la biblioteca en cuanto a actividad horarios dotación e impulsar un club de lectura tanto para adultos como para niños otro de los aspectos es acercarnos a la historia al arte a los museos mediante charlas exposiciones y actividades para los más pequeños y visitas debemos entender que todos estamos en un mismo barco que es Buñuel remando en una misma dirección que nos impulsa el viento del optimismo y la ilusión pensando en un futuro para nuestros niños y jóvenes sin olvidarnos del pasado y de aquellos que nos han precedido e intentando hacer un presente más agradable muchas gracias ya estamos acabando pensaba que iba a salir de segundas mejor pero no estoy como un parro barpanderezas que no se me va no se me va los nervios ahí abajo os hablaría como si fuéramos pero que es que aquí no se me va no sé qué me pasa a ver vamos a hablar un par de cositas más vale y ya estamos acabando vale pues de turismo nos gustaría aumentar la oferta turística nuestra ubicación es cercana a espacios naturales como el río las bardenas y el moncayo es una ubicación muy privilegiada por tanto proponemos ofertar actividades para conocer nuestra zona y nuestro entorno nos gustaría mejorar nuestros productos locales así como nuestras costumbres tradiciones y como no nuestro patrimonio por tanto hacer jornadas enfocadas en todos estos aspectos del municipio y también pues para mejorar nuestro turismo también nos parece interesante estudiar la posibilidad de hacer un albergue en cuanto a la economía local los establecimientos hostelería y los negocios nos gustaría potenciar la economía local con distintos programas que enfaticen el consumo en la localidad siendo el ayuntamiento el primer comprometido en este aspecto el objetivo también es conseguir el pleno empleo creando la figura de técnico de empleo se harán cursos de formación que permitan la incorporación al mundo laboral relacionados con la agricultura la ganadería la hostelería la salud y los trabajos desarrollados en las empresas de nuestro polígono en la infancia y la juventud en nuestras exposiciones anteriores hemos hecho referencia también a los niños como a los jóvenes queremos conseguir un espacio de ocio diferenciado según las edades con una programación una dotación y una oferta diferente según la edad todo esto con personal formado trabajaremos en un plan de juventud este tema ya sabéis como me va a mí que me gustan mucho los niños y sé que podemos hacerlo y además muy bien el tema de la agricultura es un tema muy el monte comunal podríamos valorar el sistema de riego en el monte la opción de juntar tablas poner aspersión o goteo y estudiar alternativas como poner placas para solucionar el problema energético estudiar una central eléctrica de placas solares para alimentar el sistema de riego ayudas para la modernización de las infraestructuras de caminos riegos y lindes y un tema también es el tema de las cuotas las cuotas de los comunales que se podría también mirar ¿vale? y el tema de festejos nos gustaría vivir las fiestas del pueblo en la calle cerca de las peñas de los establecimientos de los bares de la gente las peñas y las asociaciones igual que la juventud participarán en el programa de las fiestas aportando ideas nuestro programa siempre estará siempre pensando en los distintos rangos de edad sin olvidar a los ancianos y a los niños nos gustaría aumentar las gradas en la plaza también aumentar la actividad durante todos los días de fiesta tanto por la mañana como por la tarde nos gustaría también que el corral volviese a su ubicación anterior sobre todo para evitar molestias a los vecinos pensando también en los animales aunque no nos lo puedan decir hablamos nosotros por ellos en los ganaderos en seguridad y porque es una cosa que solicita a nuestro pueblo en cuanto a los conciertos orquestas actuaciones musicales durante todos los días de fiestas nos gustaría que la ubicación fuese alternando un día en una plaza otro día en otra en el pabellón alternando es muy importante buscaríamos opciones para acercar los actos populares y las orquestas y también que solemos hablar siempre en los grupos favorecer a las ferias para que acudan a nuestro pueblo durante la celebración no nos podemos conformar solo con caballitos y colchonetas lo hablamos siempre en los grupos y siempre lo comentamos y de esto me quiero encargar yo personalmente me conocéis que parezco un feriante iré a hablar con la asociación de ferias y traeremos más ferias para los chicos de verdad me comprometo a ello todo esto que hemos pensado hacerlo participando todos los grupos municipales y en cada comisión que trabajen concejales de todos los grupos es nuestro deseo ojalá estemos todos dispuestos me conocéis sabéis como hago las cosas mi involucración no necesito disfraces ni caretas salvo en carnavales y por eso me gustaría que el día 28 nos apoyéis y depositéis vuestra confianza en este grupo casa de cultura agricultura colegio guardería pisos de los maestros formación turismo economía empleo juventud festejos residencia deporte y urbanismo creo que no me dejo nada y creo que las cuatro candidaturas que nos presentamos traemos el mismo programa de una forma de otra traemos el mismo a ver si podemos trabajarlo todos juntos en el ayuntamiento yo estoy en las vacaciones estoy en la cabalgata trabajo con todas ideas políticas con todas y remamos todos en la misma dirección todos queremos que salga bien la cabalgata esta buena pima hemos trabajado todos para el bien de los niños para que salga todo bien que salga todo adelante y eso es lo que quiero que veáis que me presento yo y mi equipo a este ayuntamiento a trabajar todos juntos porque ya es hora ese es el proyecto más importante que tenemos que traer las cuatro candidaturas a ver si podemos hacerlo también os quiero decir una cosa son ideas que queremos empezar a trabajar el 28 de mayo y como bien sabéis a la hora de ejecutar todas estas cosas no es fácil siempre hay ley hay que trabajar con la ley hay gente en el ayuntamiento que sabe mucho de esto gente que ha estudiado gente que se ha formado en esto tanto administrativos como secretario como interventor arquitectos y tenemos que dejar que nos aconsejen y remar todos hacer lo que se pueda habrá cosas que podamos hacerlas habrá cosas que no podamos hacerlas diremos la justificación porque no se puede hacer pero todos queremos hacer lo mismo y lo único que podemos decir es que trabajaremos con ellos para sacar adelante todo lo que esté en nuestras manos muchas gracias y ahora vamos a pasar a ruegos y preguntas si queréis vale si queréis preguntar a alguien algo espero estar bien para responderlo no sé no queréis preguntar nada pues muchas gracias gracias y siento no tenemos presupuesto para hacer looms lo siento la campaña creo que ahora lo que queda es el reparto de las papeletas espero que llegue a vuestras casas esta semana haremos lo posible para que os lleguen a todas las casas y eso ya sabéis como soy yo mi equipo y muchas gracias otra vez no hay Gracias.